¡Suscríbete al canal! 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 Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, 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 a garbancito no piséis Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, 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 soy pequeñito y no me veis Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, 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 a garbancito no piséis Pachín, 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 mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, 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 soy pequeñito y no me veis Pachín, 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 pachín Gracias.